Y bueno, pues la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM dará un mensaje a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana en voz de su presidenta, la doctora Gina Zabludowsky. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. El proceso para el nombramiento de la persona que ocupará la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2023-2027 ha concluido. La Junta de Gobierno llegó a un acuerdo después de una vasta auscultación a la comunidad universitaria que inició el 21 de agosto y que se extendió hasta el 3 de noviembre pasado. Durante este periodo, la Junta conoció de manera amplia e incluyente los puntos de vista de todos los sectores universitarios y de personas y organizaciones interesadas en este proceso. Con este ejercicio, se identificaron los principales retos y desafíos que actualmente enfrenta la UNAM y las necesidades de cambio que deberá atender la persona nombrada para ocupar la rectoría. Este cuerpo colegiado analizó la trayectoria de cada candidata y candidato, sus proyectos de trabajo, la opinión fundamentada de la comunidad y su desempeño en la entrevista. Ponderó detenidamente la calidad, pertinencia y viabilidad del proyecto, la defensa de la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y el compromiso social de la universidad. De igual manera, reconoció el equilibrio entre las propuestas de cambio institucional con la estabilidad para que sigamos siendo una de las mejores universidades del mundo. Se valoró que el plan de trabajo considerara afianzar y promover la democracia universitaria a través de sus instancias colegiadas de participación, representación y deliberación. La erradicación de cualquier forma de violencia y discriminación y el papel de esta Casa de Estudios en el entorno nacional e internacional. Asimismo, aquilató las propuestas para mejorar los planes y programas de estudio de todos los niveles y modalidades, así como la investigación en los diversos campos de conocimiento. Del mismo modo, la Junta consideró que las y los candidatos promovieran el fortalecimiento de la carrera del personal académico, de la salud física y mental de la comunidad y la necesidad de impulsar cambios tecnológicos en la docencia, la investigación, la extensión de la cultura y la administración. Igualmente, tomó en cuenta la proyección nacional e internacional, tanto de la institución como de sus integrantes y la vinculación con todos los sectores de la sociedad y en la reflexión sobre las políticas públicas. Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno resolvió que la persona que cumple de mejor manera estos criterios es el doctor Leonardo Lomelí Banegas. La Junta de Gobierno agradece la intensa y comprometida participación libre y responsable de las universitarias y de los universitarios y de manera especial la de los 17 aspirantes hombres y mujeres en este proceso. Gracias. Gracias.